El número 28, autorizado por la Lotería de Medellín y a un chiquiado por Gana. La gran compañía de Oceania llegó entregando 45 millones en premios para que amueble su hogar, viajes con su familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 4, 7, 4, 1. Repito, el número ganador es el 47, 41. Felicitaciones para todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.